que pasa pañaos mirar aquí tengo este pc viejo y vamos a reciclarlo en este proyecto vamos a utilizar la fuente de alimentación y los puertos usb y con estas otras cositas que he comprado pues vamos a ver qué hacemos venga bien primera decepción los puertos usb van con placa directa a la placa base con lo cual no nos vale para lo que yo quería así que bueno no pasa nada plan b quitamos esta placa y he comprado este prolongador de puertos usb cortamos la manguera y utilizaremos el cable rojo y el negro para darle alimentación a estos puertos usb vamos a conectarlo al circuito de los 5 voltios así será una salida para cargar móviles lo que nos haga falta he recortado esta chapita de madera lo he atornillado aquí y ahora sería tan sencillo como coger y pegar los puertos usb a la madera y se quedarían ahí listos para usar así bien este es el circuito que vamos a hacer y ahora os voy a enseñar cómo hacerlo porque una cosa es verlo así en circuito y otra vez ver cómo se hace aquí arriba a la derecha os voy a dejar un vídeo que hice para que sepáis cómo hay que puentear la fuente de alimentación para poder utilizarla directo para que cuando la conectemos directamente a la corriente funcione porque si no sabéis que si no no va entrenador dejo ahí arriba a la derecha la la cartulita la etiqueta vale bien estoy haciendo ahora yo el circuito de 12 voltios el de 12 voltios es conectando el cable amarillo y el negro el de 5 voltios sería así cogiéramos el cable rojo y el otro negro así que vamos a ver cómo se hace y ahí lo tenéis más claro 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 Gracias por ver el video. Bueno, como podéis comprobar, pues aquí ya estaría en marcha y el interruptor hace que vaya o no vaya el circuito. Como os he comentado antes, las salidas de puerto USB las conectaré al circuito de 5 voltios, pero sin pasar por el interruptor, así siempre tendrá corriente. Y una vez que ya tenemos claro cuál es el circuito eléctrico, pues vamos a pasar a hacerle la caja donde ponerlo. El primer paso es cortar las maderas que nos hacen falta a los diferentes tamaños que necesitamos. Seguimos aprovechando el PC. Lo que vamos a hacer ahora es quitarle el hueco este donde se coge la fuente de alimentación. Lo vamos a cortar y más adelante lo vamos a acoplar a una madera. ¡Gracias! 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 las bananas como los interruptores son más pequeños que lo que es el grosor de la madera entonces primero voy a hacer los huecos y posteriormente recortaré una madera más fina donde pondré tanto los conectores de positivo negativo y los interruptores el display y el puerto usb y que se conectan directamente a esta madera pero los otros no se puede sé que os estoy dando una chapa bien larga pero lo vais a ver cómo queda y como sea bien ahora lo que estoy haciendo es el hueco para la rejilla de respiración del ventilador lo mismo utilizando este otro pegamento como es blanco y la rejilla blanca pues lo voy a utilizar para que así se quede pegado y bueno si sobresale un pelín de pegamento pues no se nota esto sería la parte de arriba de la caja y para darle un poco de color pues le vamos a dar una mano de tinte veis esta es la madrita de que os hablé anteriormente donde van colocados tanto los interruptores como los conectores de positivo negativo esto es un pequeño consejo antes de poner la chapa conectarlo todo y entonces ya luego poner la chapa porque si no pasará como a mí que creía que sí que me cabía la mano y que podía conectarlo bien y no me cabía ni podía conectarlo bien entonces me tocó quitarle la cola antes de que se hiciera dura conectarlo todo y volver a echarle cola y pegarlo bien bien ya estamos en el paso final vamos a soldar los cables que son las conexiones eléctricas que os he enseñado al principio pues en vez de colocarlo a los conectores lo cortaremos uniremos los cables los soldaremos y posteriormente con el termo retráctil que he puesto lo para que está un poquito lejos y no se ve taparemos esos empalmes que hemos hecho y se quedarán unos cables totalmente aislados y y bueno una vez ya hemos conectado todos los cables y vemos que la cosa funciona bien pues ya es el momento de meterlo todo para adentro para empezar a cerrar la tapa le vamos a poner dos puntas para que se aguante y así si necesitamos abrirlo pues es tan sencillo como meter un diseñador a hacer palanca y saldrá fácilmente y ya por último pues le vamos a dar una mano de barniz a la madera para que la caja esta nos dure todo el tiempo posible y bien solo nos falta probar que todo funciona correctamente hemos conectado el circuito a la luz y vemos que sacan los 5 voltios y los 12 en este caso no marca 12 porque le cuesta tiene que calentarse la fuente de alimentación hasta que al final lo saca y aquí como veis pues tenemos los 5 voltios le damos al interruptor y ya saca cero y en el otro lado pues lo mismo si ponemos en el rojo y el negro pues saca el voltaje que toca y si le damos al interruptor pues no saca nada, perdonad que os tape con el brazo pero es que si no 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 tenía manera de hacerlo y para demostrar lo que os he dicho antes del circuito de los 5 voltios que va directo pues nada ponemos aquí esto ponemos el móvil y veréis como carga y aunque quite el interruptor el móvil seguirá cargando y y y Gracias por ver el video.